Fuerte y poderoso, no hay nada que él no pueda hacer. Mi Dios es tan grande, fuerte y poderoso, no hay nada que él no pueda hacer. Las montañas son suyas, los montañas son suyos, aún las estrellas también. Mi Dios es tan grande, fuerte y poderoso, no hay nada que él no pueda hacer. ¡Gracias!